Que oble todos, como andamos? Anelie de AA MMA aquí Y hoy pues, les quiero platicar sobre VC310 Ya va casi una semana que escuchamos La noticia que Bala Mohamed Se lastimó el dedillo Del pie Y pues Aún no escuchamos ninguna noticia Quien va a pelear en la Pelea Estelar de la noche Nada Y mi mamá, estoy medio triste Porque pues, yo vi que este Se salió, vi los boletos Se me hicieron baratos Y pues Los compré Porque la mera verdad, estaba pues Jugando con mi suerte Esperando que mejor Alex Pereira con pelea Con el Magdalena Kalayev Volver a esa pelea con boletos barativos Por favor Pero, ah, veremos que pasa Y pues, aquí básicamente Voy a hablar sobre los 5 Peleas que yo creo que Uno, me gustan a ver Y dos, que yo creo que A lo mejor pueden pasar En la pelea estelar De VC310 Pero antes que empiece Si ustedes están nuevos por aquí Por favor, ayudame Por suscribirse a mi canal Y al menos llegamos a 250 Suscribidores Y pues, si a ustedes les gusta Todo lo que digo Como hago mis videos Si no más creen que me voy Me veo muy feo Lo que sea Por cualquier razón Suscribirse Ayúdame Quiero lograr mis sueños Y ustedes tienen todo el poder Y pues, claro, van a llegar Más y más videos Y pues Vamos Pero sí Y también Otra vez le quiero dar gracias A todos Que me apoyan Y que me ven mis videos Me dan like Me echan comentarios Todo me ayuda Tremendo Y pues Gracias Pero ya Ya no hablamos de eso Vamos a hablar sobre Lo que llegaron Las peleas Y la primera pelea Que pues yo creo que Puede pasar Kamaru Usman Contra Shavkar Rachmanov Y pues Yo creo que pues Si ustedes van a ver Las noticias por ahí Esta es la pelea Que según mucha gente Dice que va a pasar Pero por favor Por Dios No se haga Claro que Yo creo que sería buena pelea Y a mejor me gustaría más Si no significara Lo que pues El ganador Iba a pelear por el título Y no me gusta eso Porque Kamaru Usman Ya va como Años que no gana Y pues nada Son tres peleas Que no ha ganado Pero Tres peleas sin ganar Para mí no se merece Este puesto A mejor Si pues Estaba más activo Pero Un año Sin pelear A mí no me gusta eso Yo creo que debe ser Alguien que está activo Que se lo merece Claro que Kamaru Usman Es uno de los mejores Del división Campeón Gran Y pues hizo Tanto en la división Que pues claro Que se merece El respeto Pero Yo creo que Hay gente que se merece Pues la oportunidad De pelear Por este Este como Pues interim titulado Sabe que lo que van a hacer En vez de Kamaru Usman Pero además De todo eso Creo que estoy diciendo Yo creo que pues Yo creo que sería buena pelea Esos son Unos peleadores De como Lo mejor nivel En el peso Y pues yo creo que Si trae una buena pelea No creo que es lo mejor Que pueden entrar Con Shabka A Rachmanov Pero yo creo que sería buena pelea Y pues Si se hace Yo creo que Rachmanov Ganaría facilito Para pues Los dos ya casi Tienen un año Que no pelean Entonces Sabe La verdad Wow Se me olvidó Que Shabka No pelearon un año Pero Peleo más reciente De Kamaru Usman Pero no por tanto Va a ser como un año Que es de Cuando pelearon Los dos Pero la próxima Pelea que me gustaría ver Diría que es Duplessi Contra Sean Strickland La única razón Que yo creo que A lo mejor se puede hacer Es porque Uno Cuando se estaba hablando De la pelea haciéndose Estaban diciendo Unos que según Iba a ser en Los Ángeles En Enero Pero Ya va más pláticas Que según Los que van a pelear Ahí va a ser Islam Akachev Contra Armin Sarukin Y pues ¿Dónde más van a pelear estos? No creo que van a ir A Australia En febrero Porque ya van a tener A Volkanovski A lo mejor Pelearon por un título Interno en el peso Peso pluma Y También van a tener Isro de lasaña También peleando Y esos dos Ya son unas estrellas Tan grandes Que pues no creo que van a querer Gastar más dinero En otras peleas En los otros peleadores Que van a pelear Y pues para mí No me gustaría ver Esta pelea Que esté más tarde Que en marzo Y pues para mí Serlo en diciembre Sería buena oportunidad Pues para que pase más La división Y que pues ya Que está en peleas Y decide que van a pelear Seguido Y todo así Y también la verdad Sonia cada vez que veo Pelear Pero si trae como Lo efectivo Si trae como Hace como Hace como Hace como Pelea Y pues para mí Va a tener Tener la gente Ya están No más Se entreteniendo Cuando tiene un peleador Que le trae La pelea Si la pelea Si un peleador No viene a pelear Contra él Él los domina En una forma Bien aburridos Pero de plus Si no se deja Y yo creo Sería buena pelea Pero sabe Si va a pasar Para mí Yo creo que Tiene buena oportunidad Pero Ahí veremos Esta próxima pelea Yo creo que pues También se puede hacer Oh man Esta pelea va a ser buena Como creen Los dos Iban a pelearse Como Este año Se lastimó el brazo Jack Dallamala Y no se pudo hacer Pero estos dos Tienen como Potencia Para Acabar con una pelea A cualquier momento Los dos tienen como Buena lucha Los dos tienen El striking suficiente Y pues Poderoso Yo Yo 100% Poniré en las apuestas Que uno va a perder Por Pues que lo van a sometir O noquearlo Y pues esta pelea Va a ser tan tremenda Que pues Oh man Hasta me gustaría Me emocionaré Para esta pelea Pues también vi Como una noticia Que según Jack Dallamala Va a pelear Contra Camaro Usman En En Australia En febrero Pero Si van Si están Pensando A poner A Camaro Usman A pelear En esta pelea Hay que poner A Jack Dallamala También Y a la mera Verdad Me gustaría ver Esta pelea Más Sobre De Camaro Usman Yo creo que Esta va a ser Como muchísimo Más entretenido Y los dos Lo merecen Los dos Están ganando Los dos Ganando mucho Claro que Jack Dallamala Ganó Más reciente En marzo Contra Gilbert Burns Por knockout Pero no es por tanto Nomás es por tres meses Que pues está más extractivo Los dos no pelearon En un buen rato Y para mí Sería una pelea Tan incompetida No sé quién ganaría Pero no sé Me gusta Yo creo que ganaría A Jack Dallamala Porque para mí El boxeo de él Tan tremendo Yo creo que pues Tiene la potencia Para acabar con Shopkat Por knockout Pero quién sabe A seguido Ok escúcheme raza Este a lo mejor No va a pasar Pero yo creo que Tiene la oportunidad Y si sí pasa Que pelea Tenemos a Zero Gun Contra más o no Zero Gun ya va a pelear Esta noche Entonces él Él sí va a pelear UFC 310 Entonces Eso él ya va a estar ahí Y pues si llaman A Tom Aspeno Porque yo creo que A este punto Tom Aspeno Depende Porque si Si John Jones O Steven Mjolcic El que gane esa pelea Se retira Esa noche Tom Aspeno Será Pues el campeón Verdad Como debería ser Y pues si le dicen Que se venga a defender Contra Zero Gun Yo creo que Si le gustaría hacerlo Y lo hace Y para mí Que pelea Los dos Caban con los Los oponentes Casi siempre Tom Aspeno Claro Yo creo que Cada pelea No dura como Dos minutos Y pues Esta es una pelea Que mucha gente Ya tiene mucho tiempo Esperando Y pues Yo sé que va a pasar Un punto Pues claro Si gana Si pierde Ni modo No va a poder Pero Ojalá que gane Y se vea la pelea Pero también Si no se retira Por milagro Que no se me retira John Jones Claro que se va a tener Que hacer esa pelea Contra Tom Aspeno Como no Y pues Me va a ser ver Esa pelea más Pero Si eso pasa Dos cosas Que uno Se retira El ganador De la pelea Stipe Mjotrich Y John Jones Y dos Que Tom Aspeno Se anime A pelear En corto tiempo Pero También tenemos Que pues Si lo ganas Va a pelear Según Alexander Volkov Y pues para mí Dale mucha lana Que se diga Que se espere Y dale garantía Que va a pelear Contra el ganador Por el título Y así se arregla Ese asunto Pero la verdad Me encantaría Ver esta pelea Será tremendo Si Pasaría Quien sabe Pero como digo Me gustaría verlo Y la última Que me gustaría ver Claro Malga en el Banca Live Contra Alex Porera Esa es la única razón Que quería ir Yo pensé Que iba a ser Pero En principio Yo pensé Que iba a ser Que Potan Pues le gustaría hacerlo Pero Malga me va a decir Que no Que apenas se peleó Sabe que Sabe que Pero de repente Empezó a poner en Twitter Que Vamos Vamos Siempre Vámonos No tengas miedo Potan Y pues de repente Potan ya no Para mí parece Que no se anima tanto A mejor Está haciendo esto Pues para Pues ganar más Lana del UFC Y pues Hey Ganar tu dinero Uno pelea Si se arriesga mucho Se merece eso Yo creo que pues Si pasa como una semana más Y de repente Dino White Yoble todos Como andamos Gran noticia Alex Prera Va a defender Su título Contra Samaga El Banca Live En el UFC 310 Pues Oh man La emoción Que me va a pegar La verdad No lo voy a Oh man Me encantaría Tanto Pero Quien sabe Que va a pasar Esto yo creo Que le doy Como 10% Que pase Pero Podemos soñar Yo creo que Esta será La pelea Para hacer Esta noche Y ojalá Que se cumplan Pero si Esas son básicamente Las peleas Que me gustan A ver Las peleas Estelar De la noche De UFC 310 Si ustedes creen Que esas son Las peleas Que les gustan A ver Déjame saber En los comentarios Si les gustan A ver otra pelea En vez de las que dije También díganme De sus comentarios Si les gustan El video Dame un thumbs up Y hasta luego Soy Angel Y nos vemos En la próxima Chao